El Hotel Arch de Barcelona abre por primera al público una de sus suites Museo. El próximo jueves, 9 de marzo, el icónico Hotel Arch de Barcelona abrirá por primera vez al público una de sus exclusivas suites Museo. Concretamente, se trata de una de sus dos Arch Suites by W.E. Coyect, situada en la planta 30 del edificio, que acoge exposiciones de artistas que, normalmente, solo pueden disfrutar los huéspedes que se alojen en ella. Pagando un coste que ronda los 9,000 euros la noche. En esta ocasión, y para inaugurar la nueva exposición de la creadora Beatriz Dubois, el hotel ha organizado una visita gratuita y abierta al público eso sí, con previa inscripción. En la que los visitantes tendrán la oportunidad de entrar en esta lujosa habitación. Conocer la obra Conversar con la artista y el comisario y galerista de la exposición, Enrique del Río. Esta visita tendrá lugar a las 19, 0 horas del 9 de marzo y permitirá hacer un recorrido por 81 fotografías. Que estarán distribuidas por los 180 metros cuadrados de la suite, que también cuenta con impresionantes vistas al litoral mediterráneo, afirman fuentes del Hotel Arts. Después de este día, la habitación volverá a cerrar al público y la exposición únicamente estará reservada a los huéspedes que hagan check-in en ella. No obstante, si permanecerá abierta y de libre acceso al público otra colección de cinco obras de Dubois, situadas en el lobby del mismo Hotel Arts. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!